Varios documentos que tenían que ver con recursos humanos se han entregado a la Fiscalía y todo lo que sea necesario y que la Comisión de Fiscales exija, pues no hay que entregar, esa documentación también tiene que ser parte del proceso de investigación. Eso, si ellos lo solicitan, obviamente nosotros tenemos que hacer el cumplimiento de acuerdo a lo que dice la ley. Se está trabajando paralelamente y la Contraloría también está haciendo su trabajo porque nos han pedido información. Ayer ha estado el Contralor con los equipos técnicos de la Contraloría en la Alcaldía y nos han solicitado también la información sobre este caso. Y el otro caso que está también pendiente que es el supuesto sobreprecio de la compra de los terrenos en 10 millones de dólares que se compró para el nuevo vertedero. Eso está también en la Contraloría y seguramente en cualquier momento va a salir un informe. Lo importante es que se esclarecan las cosas, lo importante es que el Ministerio Público haga su trabajo de una forma transparente y que, bueno, tratemos de que los políticos no contaminen esta investigación. Creo que eso es lo fundamental ahora.